Hola que tal amigos, a Huila Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Senado convierte en ley y norma de extinción de dominio. Los legisladores ponen fin a un largo engabetamiento de esa iniciativa que ahora va al Ejecutivo para su promulgación. Luego de la aprobación de la ley de extinción de dominio de manera unánime por los senadores, la Embajada de los Estados Unidos saludó la decisión y dio a conocer que están preparados para apoyar la aplicación de esta norma. Esta ley es una normativa jurídica con la que se pretende actuar contra los bienes de origen ilícito. Constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales. Tres tribunales de Santo Domingo Oeste funcionan en una misma sala de audiencia. El Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste tiene una sala de audiencia que funge como tres tribunales, provocando un caos en los conocimientos de los procesos de su competencia. El juez envía a juicio a los 11 implicados en la operación 13. Ratificó la coerción a Dicen, es administrador de la Lotería Nacional y a los demás. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¡Gracias!